Miren, Mami Jordán no solamente acabó con Jen Guesada, sino también con Amelia Alcántara. Dijo que mantiene relaciones sexuales con el gallero. ¿Por qué gallero? Porque tiene gallos de pelea o algo así. Sí, sí, sí. Pero ella vio detalles, detallitos. Detalles que no queremos entrar. No quiero ni decirlo. Pero no, ¿cómo así? No diremos. Se me cuenta porque es vivo. Es verdad. La Mami Jordán dijo las cosas que le gusta que le hagan, supuestamente. Al gallero. Al gallero en la cama. Y narró cómo tenía partes del cuerpo. Exacto. Cosas específicas que tenía en su cuerpo. No me diga que tiene puela. No, tiene una verruga al lado del ano. No sé. ¿Cómo? Una verruga al lado del ano. Pues yo no entiendo cómo es esto. En el culiquitaca. Sí, ella lo dijo en el culiquitaca. No puede ser. Una verruga al lado del ano. Que se me mueran los niños y los estoy poniendo demás. Que no hablo mentiras. Le dije, no, vamos a hundir en la plaza la bandera. Lo fue que me llamo y me dijo, tú no puedes hacer eso. Yo hasta ti te doy. La voy a matar para que me suelten banda. No, una que trabaja de tigre. Que trabaja de tigre. De prototuja. Esa. Pues para no halagarle el tema. Sí, el marido de Amelia tiene una verruguita en el culo. Como de ese tamaño. Esa, a Amelia tiene que estar podrido. Ese tipo de tantas mujeres que él coge. Es una enfermedad. Él tiene una verruguita en el culo. Yo se la vea así porque a este le abre a la mujer y le gusta que se la vea. Mira, 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 mira. Amelia que no me coge sus asquerosas y de onda bocas. Porque yo sí es verdad que te cogí tu marido y tengo pruebas de todo. Y no es que di que no. Te lo cogí tu marido a un gallero. Tengo fotos hasta en la gallera con él. Pero tu marido no me interesa. Tu marido está enfermo. Yo no quiero sonar con él. Suéltame en banda. Con Amelia no me desorigo. Que se me muera. Alida, está muy cambiado. Cada vez que ella dice que se me mueran los hijos, mi amor. Yo pienso que los hijos son como los gatos, mi amor. ¿Cómo? Que tienen siete, nueve vidas. Yo no sé, mi amor. Que me imagino que ese es, mi amor, como el enganche de ella para que la gente le crea lo que está diciendo. Pero mira Amelia, cae conmigo, amor. Amelia. Amelia, no, como Amelia. Amelia, mi vida, miren, en el caso, aquí están hablando. Alida B, Enrique, Paulita. Yo no he dicho nada para que tú no me estés llamando para después decirme. Porque ella te amenazó. Sí, more, se pone a llamar uno y todo. Así que llamar a ella a ti. Por las buenas, Pito. Soy buena, more, por la mala. Yo soy el diablo. Te voy a decir algo, mami Jordan. Amelia es demasiado mujer a tu lado. Mentira suya, mi amor. ¿Por qué? Para que un hombre te precie a ti, mi amor. Mentira suya. Cuando usted vea a la mami Jordan personal. Amelia es demasiado mujer. Cuando usted vea a la mami Jordan personal, es un mujerón. Ellas son bonitas las dos. Lo que pasa es que Amelia tiene una piel inigualable de porcelana y parece una muñequita. No es que yo denigro a nadie. Amelia tiene un corazón bonito, mi amor. La mami Jordan no, mi amor. Y cualquier hombre se va a fijar en eso. Amelia tiene un corazón bonito y al marido una berroca. Qué hercudo. Ay, Dios mío. Eso lo digo la pita. Porque, pero es verdad. Ahora, te digo una cosa. El tema no es Amelia ni el tema es la mami Jordan. El tema es que la mami Jordan ejerce la protección. Bueno, es muy común, probable que él se haya con la mami Jordan. Miren lo que pasa. Le voy a decir una cosa. Ella es loca y de todo. Pero cuando la mami Jordan dice algo, casi siempre es verdad. Casi siempre es verdad. Casi siempre es verdad. Y ella está diciendo, lo juro por mis hijos. Y aparte está diciendo cosas íntimas, muy íntimas. Que es como para que le crean. O sea que, Amelia, voltea al tipo, chequea, ponlo como un pollo. A ver si es verdad. Y si es verdad, entra la galleta. Y a trompa. Y si es verdad, coge y échale la verruga. Pero es que cada quien tiene su pasado. A lo mejor en el pasado de él estuvo con ella. Si es pasado también. Yo tengo muchos amigos que me piden a la mami Jordan. ¿Cómo? No, porque hay gente así. O sea. La mami Jordan pone este mensaje en sus historias. Pone, Amelia, a mí no me interesa que me menciones en ningún lado, bebé. Yo solo respondí a qué vives hablando de mí. Ajá. Tú no eres loca para ponerte a ver conmigo. Tú sabes que si empiezo a subir vainas, se van a curar contigo pilas. Mejor así, porque tú sabes que con la única que no te sale es conmigo, mi amor. Manita. Y pone un vaso de leche abajo. ¿Qué? Ay, Dios. Entonces, yo tengo una preguntita. ¿Cómo era que le decían al marido de Amelia? ¿Qué es eso? El gallero. Esto, un vaso de miel. ¿Cómo era que le decían al marido de Amelia? El gallero. Ahora de que le cambian el nombre. Pero mi amor, ten cuidado, mi amor. Ya, pero la Pito sí. Verruguita. Ponme una foto de la mami Jordi donde está en traje de baño, porque yo voy a salir de aquí. Yo pensaba que tú ibas a decir, ponme una foto. Pito Nisa, nada más con no verle esas patas de ñame que tiene. Mentira suya, mi amor. A esa mujer. Entonces, eso es lo que se ve de lejos y lo que se ve de cero. Pero ahora ponme la de Amelia al lado. No comparen, señor. No, mi amor. Este semana. Vuelvo y repito, mi amor. La mami Jordi tiene su cuerpazo y no es fea ni nada. No. Porque en una entrevista sin cobrar 50 mil. Que tenga la boca sucia, mi amor. No importa. Miren qué es lo que pasa. Pero ella dice que la que tiene la boca es de Dios, de Amelia. No, lo que pasa es que tenemos que saber que a mami Jordi no le importa nada. Ella se levanta en la mañana como una bruja, como una loca, y no lo hace como lo hacemos nosotros, que nos peinamos, nos pasamos un peine. Ella sí mismo graba su video y se sube. Pero como yo dije una cosa, digo otra. Ella es muy bonita también. Aunque Amelia, claro está. Lo arreglaste para que no te caiga arriba. Claro. Porque yo digo lo que yo pienso. Lo arreglaste para que no te caiga arriba. Es un problema de parándula y yo puedo hablar lo que yo quiero. Miren, lo que tú leíste fue en respuesta a lo que Amelia escribió. Claro. Amelia responde esto a los comentarios. La verdad que la falta de contenido. Esa muchacha es digna de tenerle pena. Así también dijo que Alex de la Santa está vivo. Dios tenga misericordia de esa muchacha. Ella va a quedar seca esperando que yo le responda en el programa. No, no. Hay una parte. Quita el banner. Dice, y mi marido no tiene ninguna verruga. Ok. He dicho, verruga cerrada. Perdón, caso cerrado. Nadie sabe si era un nacido ciego y se le sanó. Pero un muy fuerte un nacido ciego ahí abajo. Un nacido ciego Moreno que sale aquí abajo. Un aceso. Un aceso. Un golondrino. Que vos estás pila después. Mira que ustedes son descarados. Ya saben la diferencia. Una verruga, un nacido ciego, un golondrino. Como quiere feo. Como quiere usted. Que no haya estado con la mamillona. Ay, hombre, gran cosa. Sigue con tu gallero y quítame la verruga. Llámame que te voy a decir. Yo tengo un nacido ciego. Un golondrino. Me pausa muy bien. A mí me salió.